¡Qué bonito aquel día cuando te recibí! ¡Qué bendito momento mi corazón te abrí! El gozo es grande porque tú me salvaste. El gozo es grande porque me perdonaste. Y tú miraste mi corazón herido. No me rechazaste, aunque estaba perdido. Tú me amaste como nadie me amó. De repente tu presencia bajó y a todo lo presente llenó. También llenaste mi vida en aquel rincón. ¡Muchas gracias Señor! Porque tú me amaste con amor eterno. No miraste mi condición, sino que me diste vida. ¡Muchas gracias Señor! Pregonaré en el mundo que tú haces feliz. Le gritaré a los pueblos que tu amor es sin fin. Nos amas sin condición, no pides salario. ¡Muchas gracias Señor! Y no mueres con grande amor. Nos amas a diario. Y tú miraste mi corazón herido. Y tú miraste mi corazón herido. Tú me amaste como nadie me amó. De repente tu presencia bajó y a todo lo presente llenó. También llenaste mi vida en aquel rincón. De repente tu presencia bajó y a todo lo presente llenó. También llenaste mi vida en aquel rincón. Día de cada uno por lo presente. También llenaste mi vida en aquel rincón. ¡Muchas gracias! Voy a jugar un rincón. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!